El próximo sábado 15 de abril, las DJs María y Karen de la Garza, las Le Twins, se presentarán en Playa Miramar dentro del marco vacacional de Semana Santa. En rueda de prensa, los organizadores de este evento dirán a conocer que estas mezcladoras de música se han presentado en los más grandes escenarios de la meca de la música electrónica, al lado de grandes exponentes como Steve Aoki, Nervo, Afrox, entre otros. Por primera vez nos visitan desde la Ciudad de México el dúo de DJs llamadas Carla y Karen Garza, ellas se hacen dar a conocer como Le Twins. Llevan más de seis años en la escena de la música electrónica, presentándose en grandes escenarios. Y por primera vez aquí en nuestro puerto Jaibo, este 15 de abril, invitamos a toda la gente de Tampico, Madero y Altamire, de las ciudades que nos van a estar visitando, a que acudan a este gran evento porque es un evento de talla internacional. Pablo Díaz, representante artístico de las Gemelas DJs, informó que el concierto se llevará a cabo en Soccer Beach, Miramar, en punto de las 19 horas. Y los boletos ya están a la venta con un costo en zona general de $200 y VIP $300 pesos. Los eventos de la glorietad de las escolleras. También quiero destacar que este es un evento que no tiene horarios, o sea, de que finalice, sino que es hasta que el cuerpo aguante. Realmente queremos cerrar estas vacaciones de Semana Santa con un gran espectáculo y qué mejor que disfrutar en Soccer Beach con Le Twins. No se confundan, somos el único evento que trae a Le Twins, no hay otro. Por ahí va a haber más de DJs porque es temprana de Semana Santa, por el de nosotros es el oficial, confirmado por ellas. En sus redes sociales pueden checar y ya aparece la fecha de Tampico y es un hecho que viene. Y hoy damos inicio a la venta de los boletos, como los pueden observar aquí. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26... Gracias por ver el video.